Me toca contarte en esta canción Que llevo tu nombre en el corazón Y cuesta elegir todas las palabras Mi cama en tu ausencia me huele a ti Ni quiero ni puedo dejarte ir Quiero saber todo de esa mirada Bailas a mi son, me atrapas con tu olor Y cuando cae la noche yo regreso a ti Tu cuerpo tiene luz, no hay nadie como tú Que me deje huellas en el arco de yo Dímelo bajito Mientras me bailas muy despacito Y tu mirada me dice que será mía una vez y otra vez Dímelo bajito Pasito a paso lento y bonito Quiero grabarme a fuego en tu piel Y mi mundo a ponerlo a tus pies Y bailarte hasta el amanecer Y bailarte hasta el amanecer La inercia me lleva a buscarte Y sé que cuando te vayas me va a doler Ya inventaré excusas para mañana Bailar en tu cuerpo me sienta bien Tu boca y mi boca saben qué hacer Teniendo los besos sobran palabras Tu bailas a mi son, me llevas con tu olor Y cuando cae la noche yo regreso a ti Tu cuerpo tiene luz, no hay nadie como tú Que me deje huellas en el alma y hoy Dímelo bajito Mientras me bailas muy despacito Y tu mirada me dice que será mía una vez y otra vez Dímelo bajito Pasito a paso lento y bonito Quiero grabarme a fuego en tu piel Y mi mundo a ponerlo a tus pies Dímelo bajito Mientras me bailas muy despacito Y tu mirada me dice que será mía una vez y otra vez Dímelo bajito Pasito a paso lento y bonito Quiero grabarme a fuego en tu piel Y mi mundo a ponerlo a tus pies Y descuplenme Y yo me deje hasta el amanecer Y me deje hasta el amanecer Y yo me deje hasta el amanecer A fuego en tu piel A fuego en tu piel Gracias por ver el video